¡Familia! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy los traigo a conocer Tepozoatlán en el Estado de México. Este hermoso pueblito mágico que me dijeron que está muy lindo y que ustedes me recomendaron muchísimo venir hasta acá. Este lugar está más o menos en el norte de la Ciudad de México. Para que se den una idea, camino para Querétaro. Yo vengo ahorita de mi casa, de su casa, del sur de la ciudad de Coyoacán y me hice aproximadamente una hora y media de camino. Vengo llegando y lo primero que me encuentro son estas letras tan coloridas y esta que parece como una iglesia, pero que me acaban de decir que es un museo virreinal. La verdad, es que creo que hoy tenemos muchísimo que explorar. Es la primera vez que ando por acá, así que vamos a ver qué hay para comer. Me dijeron que había unos cantaritos muy ricos, unos llamados también arcos y bueno, infinidad de actividades para hacer por acá. ¿Les parece bien que vayamos ya a descubrir este lugar? Les doy la bienvenida a Tepatzotlán, el Estado de México. Y para empezar este recorrido, nos encontramos ahorita en la Plaza Principal. La verdad es que está bastante linda porque alrededor podemos encontrar diferentes negocios, restaurantes para llegar a comer y chéquense atrás cómo se ve la vista tan linda de los cerros. Me dicen que los fines de semana eso se pone, miren, llenísimo. Mucha gente de Cuadritlán, Iscali que está aquí al lado, del Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, vienen hasta acá y se me hace una excelente idea de fin de semana pasarla de este lado. Bueno, así que vamos a seguir caminando, explorando. Vénganse para acá. Aquí está bueno para venir a la compradera y a la comedera porque podemos encontrar muchísimos negocios. Solamente los fines de semana, sábados y domingos, podemos encontrar desde ropa, raspados, jarritos, artesanías, juegos para niños, mucha comida. La verdad es que para los antojitos está perfecto, chicharroncitos, dulces, refrescos. Por comida, aquí no paramos. ¡Oh, dulces típicos mexicanos! ¡Qué rico! ¡Wow! Vean estas obleas, este lado con semillitas, amaranto, chocolates. Yo sí me voy a llevar una porque les platico que yo soy fan de estas obleas con chocolate. ¡Uf! Son una delicia. Además de con el amaranto es una excelente fuente de proteína. ¿Cuánto cuesta esta? 20 pesitos. 20 pesitos, un dólar baratísimo. Así que bueno, vamos a abastecernos de chucherías, de dulcecitos y que mejor mexicanos. ¡Ay, papá! Yo llegué a mi mero mole. Chéquense de este lado unos ricos chicharroncitos, papitas. Bueno, se llaman espiropapas estas, me dicen. Le ponemos mucho chilito y ¡ay! ¡Qué arda la gastritis! ¡Qué rico! Este es de esos negocios donde pasas y miren, huele riquísimo, delicioso. Tenemos de este lado pancito, hay pan de nuez, pan de nata que están, son esos gorditos de por acá. Y de este lado el señor está preparando una gordita de nata. Esta cosa es una delicia, probarlas, es como probar el mismo cielo. Me pude dar una, pero recién hechacita, 10 pesitos, bastante económico. Miren, está todavía calientita. ¡Ay! Se las voy a acercar para que me digan si la pueden oler. Esta gordita salve a pura dulcecito, como mantequillita y vamos a dar una mordidita. No necesitan ni échale nada, están así. Vean, súper suavecita. Hay que seguir recorriendo mucho más porque barriga llena, corazón contento. Está buenísima. Gracias. Todo está bellísimo. ¡Me encanta! ¡Guau! Vean lo que acabo de encontrar de este lado. Observen esta figura. Es un Cristo que, bueno, realmente este es el Señor del nicho. Pero, Dios santo, está enorme esta figura. Me dicen que está elaborada de bronce. Y para que se den una idea de su peso, pesa más de 16 toneladas. Son 15 metros de alto. Y observen, por favor, lo bien que está diseñada. Chéquense los piecitos. Es sorprendente. Es una verdadera obra de arte. Y la podemos encontrar aquí, en la plaza principal. Y me dijeron que él es sumamente milagroso. De hecho, yo me acabo de dar cuenta de algo. Vean, aquí está su manita. Y la gente viene a dejarle flores. Ya sea en agradecimiento o en petición a algo. Realmente es fantástico tener esta imagen aquí, tan enorme, tan grande. Y bueno, yo me pregunto, ¿qué hace una imagen como esta? Aquí, acostadita, ¿no? Ahorita me dijeron, ya me echaron el chisme, que esto estaba pensado para ponerse en la parte más alta de aquellos cerros. ¿Para qué? Para que cuando vinieran los turistas, pues pudieran observarlo desde cualquier parte que estuvieran parados. Sin embargo, por cuestiones ecológicas, de naturaleza y demás, pues se optó por no dejarlo allá y dejarlo aquí, acostadito. Realmente está muy bonito. Y lo puedes venir a conocer aquí, en la plaza principal de Tepoztotlán. Sí, estoy de este lado con la señora Bernardina, que qué, Bárbara, ¿cómo conoce usted de bien aquí Tepoztotlán? Claro, tenemos que conocer nuestro pueblo. Así es, ¿de dónde uno vive, verdad? Yo lo que me encantó es que me dice, aquí Tepoztotlán está bueno para venir a echar novio, venir a echar novio. Cuéntame, ¿aquí ven las parejitas? Ah, sí, hay muchos parejitas aquí, de diferentes edades, no necesariamente jóvenes. Yo me sorprendo porque luego las señoras me dicen, señoras ya grandes, dice, ¿está bien para echar? Y me quedo así, ¿cómo si ya estás bien grande? Pero pues ya todos tienen la oportunidad, ¿no? A ver, para estar enamorado aquí no hay edades, para el amor no hay edades. ¿Verdad que sí, claro? Oiga, yo, claro que sí, que venía a pasarla bien. A mí me encantó ese día de venirse con la parejita, entrarse juntitos, agarraditos de la mano, besito, besito. Y que pase el día rico aquí en Tepoztotlán, ¿no? Sí, claro, claro. Es un gusto conocerla, ¿eh? Y que viva el amor. ¡Órale! ¡Eso! Cuando una persona piensa en Tepoztotlán, de las primeras cosas que vienen a tu mente es justo esta edificación que está aquí a mis espaldas. Sinceramente, creo que en la cámara se va a ver muy bonito, pero estar aquí frente a esto y ver cómo está detallado es asombroso. Podemos encontrar muchísimos ángeles, figuras, santos y demás. Esto pertenece al Museo Nacional del Virreinato. Es decir, aquí adentro podemos encontrar muchísimas piezas de arte de años atrás. Creo que es un deber entrar a conocer un poco de la historia de México. Así que vamos a darle rápido una exploradita a este museo. Cuesta 90 pesos la entrada. Vamos a ver qué tal está. A ver, familia, díganme la verdad, ¿a quién le gusta entrar a museos? A mí, la verdad, sí me gustan mucho. Creo que aprendes demasiado, pero también sé que hay personas que les parecen un poco aburridos. Mi invitación es que entren a conocer esos lugares donde podemos encontrar un sinfín de historias. Es como una película. Y, bueno, que este, la verdad, vale muchísimo la pena. Si viene aquí a Tepoztotlán, tiene que venirlo a conocer. Y estamos ahorita dentro del Templo San Francisco de Javier. Lo que ven aquí atrás es la fachada principal que les mostré antes de entrar aquí a este Museo Virreinal. Dios santo, esto es una maravilla. Vean estas paredes, todo tallado en madera. Es fascinante. Jamás me imaginé que existiera esto dentro. Realmente, por fuera, se ve guau. Bastante impresionante, pero deben de entrar a conocerlo. Vale 100% la pena. Vean, vean. Dios, estoy impactada. Ay, Papantla de Celaya. Cristo Rey de Monterrey. Y Cristo Pulcro de Acapulco. Vean lo que acabo de encontrar de este lado. Vengo llegando a este lugar que se llama Cantaritos Jaliscienses, donde me dijeron que hacen unos cantaritos riquísimos, deliciosos. Muy buenas tardes, señor. Oiga, ¿es cierto lo que me dijeron aquí? ¿Están bien ricos los cantaritos? Sí. ¿Para refrescarse del calorcito? ¿Me prepara uno, de favor? Muchísimas gracias, qué amable. Vean esta chulada. Uf, papá. Un cantarito aquí en Tepozotlán. 70 pesitos, debes de venir a probarlo. Yo le voy a revolver para que se mezcle la piñita, la naranjita, un poquito del tequilita. Uf, esto es bien que no se acabe. Y bueno, a ver, vamos a probarlo, a ver qué tal. Mmm. Mmm. Eso está criminal. Ojalá que lo pudiera probar. Ahí les va un poquito. Salud, familia, por ustedes. Por Tepozotlán. Vengan a visitar este lugar que les va a encantar. Yo, aquí me quedo. A caminar un rato en el kiosquito a seguirla pasando bonito. Y aquí en la placita, justo frente al Cristo, hay un sinfín de restaurantes donde pueden entrar a comer. Yo estoy viendo aquí uno que se llama Casa Mago, que dice que es un mirador. En frente hay otro que se llama Los Virreyes, que lo chequé en internet y está muy bien calificado. Pero yo voy a entrar hoy a Casa Mago porque me dijeron que hay música en vivo. Y ya ven que a mí me encanta la fiesta y la algarabía y que cantar y que la la. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Espero no equivocarme y que la comida esté bastante buena. Vamos a ver también qué tal la vista desde arriba. ¡Ay, qué rico! En cuanto uno entra al restaurante, la verdad es que miren, huele riquísimo, delicioso. Y me acabo de enterar que hay un buffet. Cuesta 275 pesos por persona y hay una infinidad de platillos. Miren, acérquense. Ahí están preparando unas quesadillas al momento. Se ve que hay bastantes guisos, muchos preparados. Creo que se ve bueno, se ve bien. Vamos a coger una mesita y ahora sí, a comer. ¡Wow! ¡Chequense! Venimos llegando aquí a la terracita. Hay música en vivo. A ver si nos echamos ahorita un palomazo. ¡Hola, hola! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Vean, qué bonito! Se ve todo desde la parte de arriba. Hay una bonita vista. Allí está el museo. Esta es la plaza principal. La parte de Tepozotlán. Me gusta. Me agrada. Buen lugar para comer. Veamos qué tal el sazón. Finalmente nos decidimos mejor por el buffet porque la verdad todo se ve buenazo. Aquí tenemos el menú de lo que hay. Para que se vean una idea, hay sopas. Pusame carnero, sopa azteca, arroz rojo, mole poblano, michote, pancita, barbacoa, carnitas. Y por 275 pesos me parece bastante económico. Yo voy a pedir de todo un poco, porque traigo re de harta hambre de todo lo que hemos caminado. Bien, empiezo con poquito. Yo pedí cochinita pibil, cerdo en chile morita, tallarines. Y ahorita voy a venir con mi muele poblano y con mi arrocito. Provechito. Vámonos a comer. Y llegamos de este lado ya a comer. Con una muy linda vista, con una muy buena música en vivo. ¿Qué creen? Ya dije de una vez los dos. No, ¿para qué esperarse? Vamos a probar la cochinita. Le vamos a probar un poco de cebollita. Ay, se me hace agua en la boca. Y va para adentro. Buenísimo. Comúnmente a veces hay menús, hay buffets, donde no está tan buena la comida. Aquí la verdad está espectacular. Veamos que trae el chile morita de la carne de puerco. Con la manita. Sinceramente, súper recomendadísimo el lugar. Los sabores están espectaculares. Y para terminar, ¿qué tal? Una mordida a mi piernita de pollito. Que muele poblano, venga. ¡Qué delicia! ¡Qué belleza! Me pongo un 20 de 10. Miren, hasta la tocacha y párselos deditos. ¡Delicioso! Y después de un día de muchísimas actividades en este pueblito mágico, chequense la belleza del lugar donde venimos llegando. Vean esta alberguita rodeada de naturaleza. De aquel lado, vean, ya se va el atardecer. ¡Guau! ¡Qué belleza del lugar! Esto es Villa Fiore. Y es mi hospedaje donde yo me voy a quedar aquí en Tepoztlán. Acompáñenme. Vengan de este lado, por favor. Se los quiero mostrar porque la verdad, ¡guau! Yo la encontré y se me hizo súper lindo. ¡Vengan, vengan! ¡Bienvenidos! Esta es la parte del recibidor. Me encanta porque, vean, de este lado me encontré la mesita para jugar al billar. ¿Alguien por aquí en este video también le gusta echar el billarcito? ¿O qué prefieren? Un traguito aquí en la barra. Miren, hay whisky, roncito, un buen vinito. De este lado, esta sala que está súper linda. Me encanta porque está completamente abierta. Así que ves el paisaje de la naturaleza. Llegué en la mejor hora, justo al atardecer. Y acompáñenme a la mejor parte porque me voy a hospedar en un glamping. En medio de la naturaleza me dijeron que está precioso. Vengan, se los voy a mostrar. No, bueno, qué belleza. Yo estoy encantada con este hospedaje de Villafiore. Está bellísimo. Y para que terminen de enamorarse, quiero que vean, por favor, este lugar donde yo voy a dormir. Vean este glamping. Está divino. Es como una carpita que está aquí en medio de la naturaleza. Vamos a entrar. Vengan, por favor. Hay que quitarse los zapatos para entrar limpiecitos. Vean qué lindo está. Guau, esto es como un sueño. La verdad es que está bastante amplio. Ay, qué bonita decoración me dejaron aquí en mi camita. Un corazoncito. Guau, vamos a ver qué tal está de cómodo. Ah, qué delicia. Ideal para descansar. De día este lugar se ve bonito, pero ahorita les voy a mostrar estas imágenes de noche para que vean lo romántico que se ve. Te ponen las velitas, llegas con tus pétalos. Sinceramente está ideal para venir a pasar un fin de semana en familia. O bien, miren, con tu amorcito, con tu parejita. Si quieren más informes de este lugar, aquí les dejo las redes sociales. Está divino. Vean, tenemos aquí una pequeña salita. Está muy lindo. Y qué creen, esto no se acaba aquí. Acompáñenme, pues de aquí arriba hay otra sorpresita. ¿Y cuál creen que sea la cereza del pastel en este hospedaje? Ya se imaginan. Vean esta belleza del lugar. Es este jacuzzi. ¡Qué guau! Se ve espectacular. Lo mejor es que está aquí al aire libre. Me dijeron que el agua está calientita. ¡Uf! Se siente deliciosa. Vamos a meternos un ratito para relajarnos, ¿vale? Y vamos al agua Pato. Al agua Brenda. ¡Qué rico! Un jacuzzi aquí en la naturaleza. ¡Guau! A ver, aquí vamos. Despacito. ¡Ay! El agua está deliciosa. Súper templadita. ¡Ay! ¡Qué deli! Además de estar aquí, en este lugar, hay el aire libre. Es una verdadera belleza. Yo la verdad ando bien relajada. Y familia, a todas las personas que pongan like al video en este momento, les aseguro, les auguro, que muy pronto estarán disfrutando en un lugar maravilloso. Así que todos, por favor, repuértense en este momento con su like. Yo la verdad ando aquí bien a gusto, pero es momento de descansar, porque me falta llevarlos a unos lugares increíbles, que también son de los más icónicos, de los más interesantes aquí en Tepoztotlán. Así que vámonos a descansar, que aún falta mucho más. Otra actividad imperdible para hacer aquí en Tepoztotlán es... ¡Elevación en globo! Vean qué hermoso nuestro globito que está de este lado. Me encuentro en estos momentos en Avecán y Camp, que es un campamento para hacer muchas actividades, y de lo mejor, sin duda alguna, es esta elevación en globo. Ya me dijeron que está casi listo, que pase de aquel lado por un desayuno, y nos vamos ya a volar. ¡Ay, qué bonito está este lugar! Me encanta, y bueno, también me encanta, que tenemos este pequeño desayuno de este lado, que son unos pancitos, es cafecito, botellita para brindar, y todo esto ya te lo incluye el costo de tu vuelo. Vale 350 pesos por persona, o bien 600 pesos en pareja. Yo me voy a agarrar de este lado mi pancito, me voy a tomar un cafecito, y vámonos, que empiece este vuelo. Oigan, y después de algunas pruebas, ya me dijeron que está listo mi globo, así que vamos a subirlo. ¡Wow! Ok, chequen, no hay una puerta, así como que digas, la abro y subo, aquí es extremo. Pongo el piecito, le brinco y vámonos. De cualquier parte de lo negro y de hecho se lo brinco. Excelente, pues ahí aquí vamos. Venga, como que no calentó bien los motores, pero aquí venimos. ¿Y aquí dónde le piso? Igual, nomás quítate de pie y pones el hilo. Ah, ok, aquí venimos, aquí venimos. ¡Ahí estamos adentro de la canastita! Oye, estar aquí, cuando abres esto, siente como un calorcito, ¿no? Exactamente. ¿Esto qué es realmente? Es gas, es mi putano. ¿Es como el gas que hay en tu casa? Más o menos. De hecho, vean de este lado, aquí adentro están estos como tipo tanquecitos, donde sale el gas, le abren y es que se empieza a abrir este globo. Así que, bueno, vámonos ya. Quiero ver cómo se ve todo de allá arriba. Y ahora sí, estamos listos. ¡Vámonos a volar! ¿Ya vieron? ¡Ando hasta acá arriba! ¡Volando en Tepozotlán, el Estado de México! ¡Guau! Estamos empezando a elevarnos los primeros metros. Vean cómo se va quedando debajo todo este pasto. Vean cómo vamos subiendo el paisaje con las laderas. El globito nos empieza a elevar y para poder mantener a nuestro amigo Jesús, de este lado tiene que estar abriendo constantemente el gas para no bajar. Así que Jesús, échale con todo, por favor. ¡Siempre arriba! ¡Puro para arriba, mi gente! Realmente este recorrido es espectacular. Volten a ver aquí alrededor. Podemos ver toda esta vegetación, todos los pinos, las montañas al fondo. Tenemos una vista 360 grados de todo el paisaje. Ideal para las parejitas, para pedidas de mano, que si quieres ser mi novia. Si te dice que no, pues lo avientas, ¿no? Exactamente, no pasa nada. El día de hoy estamos realizando algo que se llama elevación en globo, que es prácticamente permanecer sobre el mismo sitio, subirse, bajarse, pero también está el vuelo en globo, donde vas a dar un recorrido por todo el paisaje, por todos los valles. También es muy lindo. Son aproximadamente unos 40 minutitos. Yo hice en algunas ocasiones ese vuelo en globo en Tlaxcala, bastante recomendado, pero si vienen acá en Tepozo Tlán, ya sea elevación o globo, vengan a realizarlo. La verdad, les va a gustar muchísimo esta actividad. Y ya vamos para abajo, familia. Se ha acabado este recorrido. Dejenme arriba volando, por favor. No me quiero bajar. Y aterrizamos. Ya están de este lado los chicos ayudándonos a que no nos volvamos a subir. La verdad, sí, agarran la canasta, por favor, porque sinceramente, si no la agarran, yo me quedo ahí arriba, ¿eh? Ay, Dios santo. A ver, un brinquito y... Estamos de vuelta en el piso firme. Realmente esta es una experiencia maravillosa, increíble, ideal para toda la familia. Yo creo que esto, que es la elevación nada más, está bueno para perderle el miedo, para ver la vista. Y si eres más extremo, chécate los vuelos, que bueno, volar sobre esos paisajes debe ser algo extraordinario. La verdad, qué linda experiencia y qué bonito venir a hacerlo aquí en Tepozo Tlán. Aquí les dejo las redes sociales de este lugar. Por si alguien quiere venir, pues ya tiene aquí directamente el contacto. Y miren este lugar donde venimos llegando ahora. Este lugar es conocido como los arcos del sitio. Pero aquí les va la historia. El nombre verdadero se llama Acueducto de Chalpa, donde por la parte de arriba pasaba agua que se transportaba hasta Tepozo Tlán. Algo que me pareció súper interesante es que este es el acueducto más alto de toda América Latina. Pues aquí en el fondo, donde está la barranca, alcanza una altura de 62 metros de alto. Y si lo contamos desde donde empieza, que es de aquí hasta donde termina, son más de 430 metros de longitud. En la actualidad, esto es un parque ecoturístico donde puedes venir, pagas una entrada de 40 pesos por persona. Y aquí adentro hay tirolesas, hay puentes colgantes, hay asaderos, pero si quieres traer la carnita asada. Y los paisajes son bellísimos, ideal para la familia. La verdad, están lindísimos. Los arcos del sitio aquí en Tepozo Tlán. Yo la verdad, miren, estoy así con la boca abierta de lo sorprendida que están estos arcos. Me voy a acercar de este lado para que puedan ver ustedes la dimensión. Vean la pequeña que estoy y lo enorme que están estas construcciones. Y yo me pregunto, familia, a ver, díganme ustedes, ¿cómo se construyeron todo esto? Eso se hizo en el siglo XVIII, es decir, en el 1700 aproximadamente. y en esa época pues me imagino que no había grúas como tal, no había una ingeniería tan desarrollada y cómo hicieron las curruas tan perfectas para que el agua pasara por acá arriba, que estos lugares sigan todavía aquí de pie, que no se haya caído nada. Si de repente hacen actualmente en las ciudades puentes, carreteras y se caen. a ver, en su calle les ha pasado eso, que una pasa con el carro y hasta brinca cuando se suba al puente. Y esto realmente está súper bien hecho, súper bien construido. Realmente esto es una obra de arte de la ingeniería. Si nos acercamos de este lado, vénganse, vean lo altos que están. Guau, está impresionante. De igual manera les cuento que se pueden recorrer por aquí abajo caminando y también por arriba. Puedes caminar, caminar y dar la vuelta, pasar hasta aquel lado de la cañada. Un lugar que te recomiendo 100% visitar. Te voy a encantar. Y las fotos salen espectaculares. Qué lindos lugares tiene el Estado de México. Nunca me imaginé que Tepotzotlán fuera a estar tan bonito. Me ha dejado encantada. Realmente el pueblito es bastante pequeño. Ustedes ya lo vieron, el centrito, la iglesia, pero ese museo virreinal es espectacular. Ideal para venir para pasar un fin de semana y de igual manera alrededor tantas actividades que hay por hacer. Les invito a que vengan a visitar el Estado de México. Vengan a visitar Tepotzotlán y ya que estamos en eso de las invitaderas les invito también a que se den una vuelta por mi canal de YouTube para que vean todos los videos que tengo de México y muchísimas partes del mundo. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final y por favor ayúdame dejando tu like eso ayuda muchísimo a mi canal. Yo soy Brenda Catalán aquí te dejo mi cuenta de Instagram por acá mi cuenta de Facebook y si te gustan mis videos suscríbete a mi canal es completamente gratis. Te mando mil besos y nos vemos la próxima. Chao, chao. Mua. Mua. Gracias por ver el video.